Música Que onda amigos, bienvenidos a este nuevo video Nos encontramos a mitad de la carretera, camino a Valle de Bravo Estoy por acá con, pues está la pandilla, está Pax, está André, está Olverita Hey, está hasta allá atrás Este, nos detuvimos para ver el amanecer aquí La idea es ir a Valle de Bravo, vamos a pasar allá unos días Vamos a hacer bastantes cosas No está nada planeado como tal, vamos más como a la aventura, a explorar Y pues a ver qué sale, vamos a hacer fotos, vamos a hacer videos Está el frío tan cabrón, no sabemos con exactitud a qué temperatura estamos Pero seguro estamos como a menos un grado o al menos a cero grados Está cabronsísimo, o sea, llevamos aquí cinco minutos y ya nos sentimos los dedos No, están moradas mis manos, o sea Sí, ahí está muriendo Todos estamos sufriendo bien cabrón Pero lo vale, porque la neta está muy muy chido detenernos aquí a ver esto A disfrutar un ratito Y pues nada, les voy a dejar por aquí unos clipsitos Y después seguimos con la aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues amigos, aquí es donde empezamos a hacer las fotos Ya salió el solecito Pero me quiero subir allá A ver Si se puede Pues listo Espero que no haya nadie Quiero subir A hacer una fotito por acá ¡Listo! Muy rápido, muy fácil No es la gran vista, pero Pues solo quería subir A ver un poquito desde acá arriba Parece ser que aquí ya terminamos Ahorita vamos a seguir en carretera A ver cómo nos va Amigos, pues ya pasaron unas horas del amanecer Que ya no son unas horas Ya pasó todo el día Fuimos a instalarnos Fuimos al super a hacer compras Y ahorita Y ahorita venimos ya Al lago De Palle de Bravo Y después vamos a subir a la peña Para esperar el atardecer Allá arriba Para hacer unas fotitos Unos videitos bien chingones Y ya Les voy a grabar lo que pueda Voy a hacer fotitos De lo que pueda Se las voy a estar compartiendo por acá Ya saben Amigos, pues ya estuvimos por aquí un ratito Nos comimos unas papitas Tomamos un poquito de vino Y ahora sigue Irnos a explorar a la peña Que no sé dónde está Pero vamos a ir para allá Y vamos a ir a la cueva del diablo Después ya llegamos a donde vamos a empezar A subir la peña Que pues me parece que es por esa calle de allá atrás André va a volar el dron allá arriba Se me olvidó traer mi otra batería Entonces No voy a estar grabando mucho en la subida Sino hasta que ya estemos allá arriba Porque no quiero quedarme sin batería Y no grabar allá Y no hacer fotos allá Estamos bajando Para conocer la cueva del diablo Que según André Pues está satánica Pero Solo ha venido una vez Entonces no se acuerda por dónde es O sea que vamos a la suerte Y después tenemos que subir nuevamente Para llegar A la punta de la peña No sabemos qué tan interesante puede estar la cueva Pero Pues vamos a ver Venimos a explorar Y a conocer Lo ya conocido Lo que temíamos amigos Que André ya nos perdió Fue a ver si sí está allá o no Ahorita estamos en pausa Estamos en allanamiento No wey pagamos 5 pesos No estamos anallando Amigos estamos subiendo ya a la cueva del diablo Que Si está difícil Porque estas piedras están resbalosísimas Le paqué esta mamadísimo Ya estamos entrando A la oscuridad de la cueva del chamuco Aquí las piedras no están tan resbalosas Como allá abajo Pero No quita que pueda ser peligroso Ya me voy a partir mi madre Oh si hay murciélagos Esos son murciélagos bebés No sé si los alcancen a ver amigos Son los COVID Aquí está uno Que ya todo es bajada Y muy muy oscuro Silencio excesivo Y la andeta ya nos da miedo Aparte tenemos que llegar al amanecer Al amanecer Al atardecer Pues de regreso Espero que no me jalen las patas Ahorita que voy de espaldas Si da miedo la verdad Tal vez otro día regresemos más preparados Mentalmente para Bajar más Amigos pues hemos llegado ya A lo más alto de la peña Olverita está reflexionando sobre la vida Pero nada Está chingonsísimo el lugar Pero bueno No los enrollo más Que empiece el agasajo visual ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos pues hasta aquí va a quedar el video Espero les haya gustado las tomas El lugar está increíble La pasamos muy chingón Llegamos muy a tiempo Pero aún así no nos alcanzó Para poder hacer todo lo que hubiéramos querido Las tomas con dron se las rifó el señor André Ya saben que si en algún momento Les gustó alguna foto O algún video Que de por sí no hubo muchas fotos Pero con los videos Creo que fue más que suficiente Le pueden regalar un like a este video Un comentario Suscribirse a mi canal En la descripción Les voy a dejar las redes sociales De todos mis amigos Para que vayan a ver sus contenidos también Y nos vemos en la siguiente aventura Pero no sueltas el atole cabrón ¿Por qué? Pasó frío Olvera da pasta para acá wey ¿Estás viendo que le costó un pedote subir con su atole wey? ¿Hay mucho más? ¡Feliz con su atole wey! ¡Gracias!